¿Qué pasa? Me está naciendo frente a los años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que se han hecho los besos que con embeles no me distes a mí! Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para no volver Siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi último amor ¡Juramento bueno de una boca al diente con pasión y maldición! ¡Juréjo el recuerdo lavado! ¡Las metas eternas sobre el alma mía tristes han cumplido! Y por eso en continuidad voy medita junto vagando al azar Con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar El corazón que te amó Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para no volver Siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi último amor ¡Juramento bueno de una boca al diente con pasión y maldición! ¡Las metas eternas sobre el alma mía tristes han cumplido! Y por eso en continuidad voy medita junto vagando al azar Con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar El corazón que te amó ¡Juramento bueno de una boca al diente con pasión y maldición!